Buenas tardes. Vamos a dar un segundito más porque veo que estamos la mitad y empezamos para no haceros perder más tiempo. Bueno, mientras tanto voy a explicar el funcionamiento y así otra cosa que nos quitamos. Volvemos a la dinámica de ayer. Chat para participar en vivo. Preguntas y respuestas por si en algún momento tenéis una pregunta que no es inmediata, de respuesta inmediata, no es necesaria o queréis preguntar sobre cualquier tema, pues la ponemos por el botón de preguntas y respuestas. Si es algo con respecto de la explicación en ese momento, os habéis perdido o cualquier parte práctica que no enganchéis muy bien, pues la podéis por el chat y yo os doy la voz. Acordaros de seleccionar en enviar a, pues poner a todos y así también todos os leen y así es más dinámico. Acabo de enviaros también un email con la presentación del día de hoy y también unos enlaces que nos ha facilitado Eduardo para que también se relacionan sobre los temas que vamos a tratar hoy. Y por favor, seguir respondiendo a las encuestas porque me consta que a los profesores les está viniendo muy bien para o bien enfocar algunas respuestas y seguir con el tema o por lo menos saber que están acertando con la línea que se lleva. Y sin más preámbulo, pues nada, os presento a los profesores de hoy que está Eduardo López de Linía como ayer, Rafael Alonso también de Fora Forest como ayer y también se nos une hoy Valentín Gómez, profesor de la UPM. Así que chicos, yo no me enrollo más, doy la palabra a Eduardo y si queréis comenzamos con la sesión de hoy. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los participantes. Vamos a comenzar la tercera sesión. Ayer en la segunda pudimos ver sobre la descarga de la aplicación, sobre un poco las tripas, en qué está programada, lo del núcleo de cálculo, los módulos de los que consta, se vio lo de las calculadoras y se hicieron los ejemplos específicamente de las calculadoras climática y el áfrica y un ejemplo de la combinada. Hoy nos vamos a empezar a centrar ya en los módulos que dan sentido a la aplicación realmente y vamos a empezar con el primero de ellos, que es el módulo de distribución de especies, pues el MDs. Voy a compartir ya la pantalla. Perdóname Eduardo, te voy a leer una pregunta del chat, aunque va dirigida a Rafael, pero bueno, para por si acaso, mientras tanto él quiere responder y no la ha visto, nos pregunta Alberto que si le podemos facilitar, decir de dónde de la EMED se ha descargado los datos climáticos CSV, porque ha estado rebuscando y no ha dado con ellos. Lo dejo ahí en el aire, perdona que te haya cortado y así ya no te entierro un poco más. Cuando proceda, pues le ponemos ahí cualquier cosilla. No hay problema, de hecho puedo intentar responder parte de lo que sé de esos datos, de cómo los hemos conseguido nosotros al menos. Al menos nosotros como organismo público de investigación tenemos un convenio y nos los pueden ceder. Hay que hacer ahí un formulario de petición y hay todo un catálogo de datos disponibles y bueno, a nosotros nos los proporcionaron. Sé que también suministran datos a particulares o a empresas, pero ya tienen tarifas y tienen colgado al mismo tiempo que el formulario, tienen también unas tarifas en función del tipo de datos que se piden. Por lo menos los que nosotros trabajábamos. Bueno, ya centrándonos un poco en la tercera sesión y en el módulo que vamos a empezar, comparto la pantalla para iniciar. ¿Se ve ya la...? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a ello. Un poco... Ahora. Vamos a empezar hablando simplemente de qué es un módulo de distribución de especies para que quede más o menos claro qué es, los índices con los que trabaja, la validación del modelo, vamos a explicar sucintamente un poco en qué consiste. Vamos a centrarnos en el módulo y en su estructura, como hemos hecho otras veces, de la entrada de datos, opciones de cálculo y salida de datos. Luego, Valentín nos hablará un momento del índice de marginalidad, que fue el que lo desarrolló, y pasaremos finalmente, al final de la sesión, que va a ser muy corta esta introducción, no va a ser muy larga, se pasará un día que es el ver cómo generar ese módulo de distribución de especies. Bueno, un módulo de distribución de especies, en definitiva, es una representación cartográfica, en este caso, de la idoneidad del territorio, para la presencia o la existencia de una especie o un taxón. en función de una serie de variables empleadas para generar dicha representación. Así que, en nuestro caso, que son modelos de presencias, puesto que los modelos de distribución de especies, hay varias categorías, pueden ser de solo trabajar con datos de presencias, o trabajar con datos de presencias y ausencias. En nuestro caso, trabajamos con datos de presencias, presencias del taxón a especie objetivo. Esa combinación de las presencias con variables del medio, bien sean fisiográficas obtenidas a partir del modelo digital del terreno o del clima, y utilizando unos algoritmos, nos va a permitir asignar una aptitud del territorio para albergar, para que esa especie pueda existir. Básicamente, vamos a utilizar dos, o el usuario tiene disponibles dos. El tradicional, el que siempre se utilizaron en los trabajos de autoecología, definido por Andillo y Sánchez Palomares, era el índice potencial factorial. El índice potencial factorial está basado en envolventes ambientales y tiene una función que implica, el que aglutina la información de todos los índices, es un producto de los valores obtenidos para todas y cada una de las variables o incluidas en el modelo. El IPF, lo llamamos, establece cuantitativamente la contribución de cada una de esas variables que están entrando. Respecto a la posición que ocupan dentro del hábitat que define ese parámetro concreto para la especie. Si vemos el gráfico de abajo a la derecha, en el IPF, cada uno de los parámetros que entran, por ejemplo la temperatura, para toda la distribución de presencias de la especie considerada, definen un límite superior y un inferior, y dos umbrales que se corresponden con los percentiles 10 y 90, y además está la media. La función que se aplica a cada uno de esos parámetros es una función de detecimiento lineal en función de la distancia a la media, desde la media hacia los umbrales y de los umbrales a los límites. Eso genera un índice de potencialidad y el producto de todos esos índices de potencialidad genera un índice de aptitud, que es el que nos va a permitir diferenciar o asignar esa aptitud al territorio, a cada una de las celdas sobre las que vamos a volcar el contenido. El otro índice, el índice aditivo, o IPAC, como le llamamos ahí, lo desarrolló Rafa Alonso en el año 2008, se os ha compartido un enlace a la publicación. Ese, sin embargo, se basa en la teoría ecológica de campos. Se podría asimilar un poco a los campos eléctricos. De tal manera que cada individuo presente en ese espacio ecológico tiene una cierta carga, carga ecológica, capaz de generar un determinado campo ecológico a su alrededor dentro de un área de influencia o dominio. Y depende exclusivamente de la distancia de los individuos. De hecho, si imaginamos un espacio n-dimensional, esa especie de patata atravesada por unos ejes, en este caso para representar tres, esa sería la representación de todos los puntos que definirían el hábitat. Si consideramos la envolvente, esa superficie del 80%, estaríamos ahí definiendo todo lo que esté dentro de ese 80% sería ese óptimo, o lo que podría llegar a ser el óptimo. Así que cuando representamos ese hábitat definido por límites y umbrales que decía del índice clásico, y lo comparamos con el que define el índice aditivo, nos encontramos que hay una serie de regiones o zonas definidas. Si vamos al clásico, el 80%, el contenido entre los 10, el percentil 10 y 90 sería el hábitat central, y los dos percentiles que digo del 0 al 10 y del 90 al 100 son los hábitats de marginalidad. Cuando vemos los umbrales que define el índice LIPA, los umbrales han sido ampliados. El 80% central de las observaciones, ese 80% de observaciones que están más cerca de ese centro de gravedad, por efectos de compensación, amplían los umbrales tradicionales, y hablamos de los umbrales inferiores y el superior ampliado, definiendo unas zonas de marginalidad, unas zonas de compensación por efectos entre variables y un hábitat central. Todo lo que esté fuera de los límites, en principio, sería extra marginalidad. Con esto calcularíamos el modelo. Como todo modelo, es conveniente poder realizar una validación del modelo. Una de las principales aportaciones que tenía esta aplicación y la forma de trabajo que se presentaba, es que no se representaba una única visualización del hábitat y para la especie, indicando una actitud del territorio única, sino que se incorporó una capacidad de validarlo. En este caso se puede hacer de dos maneras. Las validaciones se pueden hacer con una muestra externa, con una muestra independiente, que existe la opción de asignar que quieres realizar la validación de esa manera e indicarle la ruta donde vas a tener unos puntos de presencias independientes al ajuste. Pero eso no permite largar el cálculo de intervalos de confianza, máximos, mínimos. La otra opción que nos permite evaluar la robustez de la predicción, por ejemplo, es la que se realiza mediante submuestreos. Es la que tradicionalmente cuando se ajusta a un modelo, se dividen los datos en un subconjunto de ajuste y en un subconjunto de validación. Digamos que por convenio, los valores más utilizados en todos estos trabajos normalmente son el 70% de los datos que se suelen utilizar para el ajuste del modelo y el 30% restante se deja para la validación. Si además hacemos distintas iteraciones y en cada una de ellas se hace un remuestreo, lo que podemos es comparar entre sí las distintas predicciones. Y además utilizando los trabajos de Boyce y de Hirschel, se definió una curva, que es la que se ha llamado la curva BH o curva Boyce-Hirschel, que nos otorga un criterio objetivo, sobre todo para la definición de las clases, en función de dónde corta la curva determinados valores. El funcionamiento y cálculo de la curva de Boyce-Hirschel lo vais a poder ver porque la aplicación lo hace internamente y solamente tienes que elegir los valores de corte de la curva en unos ejes, en unos puntos, pinchando en la gráfica, ya lo veréis. Pero creo que Rafa va a explicar detenidamente, incluso en un ejemplo de Excel, el cálculo de la curva, para que se pueda entender bien esta validación. Centrándonos en el módulo, propiamente dicho, el módulo tiene tres subapartados, que serían básicamente la introducción de datos, las opciones de cálculo y las opciones de salida. En la introducción de datos, como siempre, indicar el acceso de dónde está el archivo de presencias. Tengamos en cuenta que las presencias son localizaciones geográficas con unas características climáticas, fisiográficas o gráficas, en las que una especie determinada se encuentra en la actualidad. Con lo cual es importante que las presencias representen lo mejor posible la distribución actual del personaje. Entonces, el archivo de entrada va a tener tres columnas. Va a tener un indicador y unas coordenadas X y Y. El usuario podría utilizar las variables que él quisiera, hasta el punto de llegar a incluir variables en exceso, que no es recomendable. Entonces, una de las recomendaciones que hay es utilizar variables definidas en el proyecto que hizo la síntesis de los proyectos de autoecología. Si se utiliza esa, se selecciona esa casilla, habría además que seleccionar la especie sobre la que se va a trabajar y ahí indicaría, y si se va a trabajar con variables climáticas o con variables climáticas y gráficas, indicaría qué variables habría que introducir para poder hacer ese modelo. La siguiente es indicar dónde se encuentra el directorio con las capas de información que quiere introducir el usuario o que ha de introducir si va a seguir las recomendaciones. El programa lo que hace es leer y buscar cuántos archivos ASFI que tienen que cumplir los requisitos que se comentaron ayer, que dijo Rafa ayer, que tengan igualdad en las cabeceras en cuanto a las dimensiones y al tamaño de la celda y que las celdas sean coincidentes. Otra cosa es que la extensión sea distinta. Si la extensión es distinta, como dijo ayer Rafa, sólo calculará dónde sea la intersección, donde existe la intersección de los distintos rastros. Como decía, cuando se selecciona la ruta donde están los rasters, va a abrirse tantas casillas, tantas filas, como raster ASC identifique la aplicación que hay. Y lo que hay es que indicarle a cada una de ellas qué variable es. En el primer caso, en el ejemplo, por ejemplo, Madrid-ETT, pues es indicarle en el desplegable que es la evapotranspiración y así sucesivamente. En el segundo subapartado del módulo, que serían las opciones de cálculo, aquí lo importante obviamente es elegir el algoritmo con el que se quiere trabajar, el factorial o el aditivo. Hay una casilla que dice quitar duplicados, eso es para cuando en una misma celda de raster de una determinada dimensión coinciden varias observaciones para reducir la redundancia. Se puede variar, el usuario puede variar ese 80% del hábitat óptimo o central, lo puede variar, no lo recomendamos, recomendamos que se trabaje con el 80% para que los trabajos sean comparables un poco si se quiere con los trabajos de autocratología de ellos. En el caso del índice aditivo, uno de los parámetros que incluye la función es un parámetro B, es, no vamos a entrar en detalle en ello porque en la propia función en uno de los enlaces que se han proporcionado, se tendría todo el cálculo y desarrollo de toda esa función de cálculo del acto. Recomendamos no variarlo también por parte de los usuarios pero existiría la opción. En los subapartados de validación y predicción, en el de validación, si se decide hacer con un conjunto de datos independientes, hay que indicarle la ruta para que encuentre esos datos independientes que tienen el mismo formato que el de presencias. Si se opta por el submuestreo, en ese caso se puede variar el porcentaje de muestra dedicada a la validación, se puede variar el número de réplicas que está establecido por defecto en 10, no se recomienda hacer grandes números de réplicas porque entonces se puede sobrecargar el programa sobre todo si la superficie es sobre la que se va a calcular en el área. Y los parámetros de deslizamiento de la ventana de validación y el ancho de la ventana de validación eso lo veréis con detalle en la explicación con el Excel para entender que es una especie de media móvil con una ventana que se va desplazando entonces se puede variar ese ancho y el desplazamiento de la ventana. Respecto al apartado de la predicción, normalmente cuando realizamos un modelo de este tipo lo vamos a proyectar sobre el propio territorio en el que está la especie y si tenemos la distribución del quejigo para la península ibérica lo vamos a proyectar habitualmente sobre la propia península ibérica. Pero está la opción de proyectarlo en otro área eso a veces cobra sentido por ejemplo me ocurre hacer un ejemplo de especies exóticas invasoras utilizar el hábitat definido por la especie en su origen y proyectarlo sobre un territorio potencialmente que puede invadir potencialmente. en el último subapartado del módulo son las opciones de salida de datos aquí como siempre se va a indicar el directorio donde van a guardarse las salidas y el nombre de la carpeta que queremos que nos ponga a la salida de resultados. Aquí tenemos una serie de salidas por defecto por defecto genera cinco capas raster de idoneidad genera la de la media la de la desviación típica el máximo y mínimo de los valores y el coeficiente de variación va a generar capas también de los índices de marginalidad que va a explicar ahora Valentín generaría uno global de datos climáticos si existiesen de datos gráficos si existiesen un índice global de marginalidad y el índice de marginalidad por cada variable introducida en el caso de disponer de los datos también generaría una salida de las calidades de estación y aparte también genera un informe resumen de los resultados y de la validación de la curva de basis si se desea puede incluirse también por defecto perdón están activados los histogramas de las variables que se introducen en el cálculo del modelo y los diagramas de distribución también se pueden generar todos los raster los archivos raster intermedios en el caso de muchas réplicas o de tamaños grandes no es recomendable porque ralentiza mucho el programa pero bueno depende de la potencia insisto que todo esto lo vais a grabar en el ejemplo con más detalle pero así por lo menos ya va sonando para cuando lo vaya contando graf ahora ahora a continuación Valentín por favor hablarías del índice de marginalidad muchas gracias gracias Eduardo bueno buenas tardes a todos yo brevemente comentar alguna cuestión la idea global y la alguna aplicación de lo que es este índice de marginalidad la idea surge de focalizar la atención no tanto en dentro del rango de variación que muestran los parámetros que definen el hábitat correspondiente a cada una de las especies centrarse más que nada en lo que es los bordes de ese rango los límites de ese rango las partes más exteriores de ese rango que van a definir lo que podríamos llamar la idea de una marginalidad ambiental de tal manera que son condiciones que en principio al estar en esos límites próximos a los límites que define el rango de variación de cada parámetro pueden crear situaciones de inestabilidad ecológica para esa especie y por consiguiente bueno pues que sería interesante el valorar o el evaluar de tal manera que con esa idea general pues se construyó un indicador que es una distancia ecológica que varía entre valores menos uno y uno y que se sitúan según podéis ver en el gráfico en los extremos del rango de variación de cada uno de los parámetros de tal manera que lo que se hace es identificar la diferencia entre el límite y el umbral correspondiente tanto superior como inferior y suponer un espacio similar más allá del valor del límite en el caso del límite inferior en valores por debajo del límite inferior y en valores superiores por encima del límite superior de tal manera que considerando un modelo de variación que tenga en cuenta que según nos aproximemos a los valores de los límites pues la variabilidad en la marginalidad se incrementa notablemente y según nos vayamos alejando va disminuyendo la función varía entonces entre los valores menos uno y uno de tal manera que valores por debajo de menos uno indicarían que en esa localización el valor del parámetro está por debajo de un valor que sea compatible con la presencia de la especie y entonces a partir de ese valor si va subiendo a partir de ese punto si va subiendo el valor va a ir incrementándose la probabilidad de presencia de esa especie y por consiguiente reduciéndose la marginalidad de tal manera que el indicador se hace cero entre los umbrales inferior y superior y vuelve y empieza a subir y empieza a tomar valores positivos para los valores que superan el umbral superior hasta llegar al valor uno de tal manera que es un indicador monótono creciente o decreciente que como depende del intervalo entre los límites y umbrales en cada uno de los extremos no es simétrico es asimétrico y que está estandarizado a esos valores cero y uno como es un indicador por cada una de las parámetros que componen el modelo pues entonces es un indicador que permite que sea tener un comportamiento aditivo y considerando entonces grupos de especies y grupos de variables perdón que tienen similares métricas y que tienen una explicación ecológica o una trascendencia ecológica altamente relacionada altamente correlacionada podemos establecer extrayendo valores máximos de esos grupos de especies un indicador global que nos puede dar idea de cuál es el grado de marginalidad de aspectos como el régimen térmico el régimen pluviométrico la disponibilidad hídrica etcétera e integrarlos de manera en sumatorio y construir un indicador de marginalidad climática global lo mismo ocurriría con los valores de marginalidad edáfica de cara una vez obtenidos los valores cómo se pueden clasificar o cómo se pueden calificar esos valores pues esos valores se pueden calificar por favor Eduardo la siguiente en una tabla aproximada donde valores por encima de uno pues indican marginalidad extrema incompatible con la presencia de la especie si están valores en valor absoluto tanto positivos como negativos que superan 0,8 pues eso también implica que hay unas limitaciones ecológicas respecto de lo que pueda suponer lo que represente ese parámetro respecto de la respuesta ecológica de la especie que pueden ser limitaciones muy graves para la presencia de la especie entre 8 y 0 perdón hay un error no es 8 es 0,8 y 0,5 la marginalidad sería notable y ya eso implicaría que hay posibilidades importantes bienestabilidad para la especie por debajo de 0,5 hasta 0,2 una marginalidad moderada de 0,2 a 0 ligera que puede alterar de manera muy débil el desarrollo óptimo de la especie y como hemos comentado si toma valor 0 pues quiere decir que no podemos considerar que esa especie tenga marginalidad digo ese parámetro genere marginalidad en la presencia de la especie esto es una metodología que se ha ido comprobando en determinados trabajos y que ha ido dando muy buenos resultados unos resultados que son bastante esperanzadores de tal manera que por ejemplo os voy a presentar dos resultados dos trabajos el siguiente la siguiente diapositiva muestra lo que es la aplicación de esta metodología para la para la identificación de condiciones de inestabilidad en masas de pino carrasco en la comunidad valenciana de tal manera que allí se hizo un trabajo donde se identificaron 10 localizaciones que tenían problemas de inestabilidad de pino carrasco y en localizaciones suficientemente próximas se establecieron dos puntos de muestreo uno sin indicios de decaimiento y otros con claros indicios con unas tasas de mortalidad elevada para que estaban suficientemente próximas para garantizar que las condiciones generales de edad tratamiento condiciones de desarrollo iniciales eran suficientemente homogéneas y que lo que podía variar eran aspectos relativos a la variabilidad a pequeña escala de variabilidad básicamente de carácter de edad de tal manera que en ese sentido lo que se vio es que algunas de ellas respecto del clima tenían un comportamiento mayoritariamente no algunas de ellas mayoritariamente pues que no había diferencias entre las localizaciones sin decaimiento y con decaimiento pero algunas como el caso de Orihuela en Murcia pues otras localizaciones también en perdón en Alicante y otra localización de Alicante tenían un claro comportamiento de marginalidad muy elevada respecto de las parcelas que mostraban indicios de decaimiento es decir aquí pues estábamos una zona de un dominio semiárido o subárido en cuanto a la marginalidad gráfica obtuvo mejores resultados y mostró una mayor variabilidad pero si fijáis todas quedan en esta parte superior izquierda del gráfico que indica que los valores de las localizaciones que mostraban indicios de decaimiento todos tenían mayores valores de marginalidad gráfica en algunos de los aspectos considerados de tal manera que el indicador permitía diferenciar ese grado en función de ciertos atributos de carácter gráfico permitía identificar qué variables eran las que estaban fuera de lo que podía ser considerado como adecuado óptimo para el desarrollo de la especie y eso pues hubiera es una información que es muy de utilidad de cara a posibles intervenciones bien de restauración de la vegetación bien incluso de gestión de tratamiento de esas más recientemente pues desde la Junta de Castilla y León de la Universidad de Valladolid pues se pusieron en contacto para hacer un estudio de la posibles adaptación a cambio climático en la comunidad de Castilla y León y bueno pues a mí se me dio la posibilidad de probar esta metodología a la hora de hacer una proyección de cara al futuro de cómo podría ser el comportamiento de las principales especies forestales en ese sentido tenéis ahí los resultados de un trabajo de aplicación de este índice indicador de marginalidad a la totalidad del territorio de Castilla y León para sólo dos variables que es la variable temperatura media anual y precipitación media anual y se han hecho proyecciones de futuro a partir de los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología en el proyecto Ensembles y para periodos que van del año 2000 a 2039 periodos que van esto implicaría un periodo a corto plazo por así decirlo a medio plazo entre el 2000 y el 2069 y a largo plazo entre el 2000 y el 2091 se ha procedido a hacer toda la caracterización de la totalidad del territorio esto no muestra en ningún caso ni áreas potenciales ni posibilidades ni indicador de distribución actual de la especie sino lo que muestra es en qué sentido va a cambiar las condiciones de marginalidad ante posible la posible instalación de pino silvestre en ese territorio a corto plazo ya había una zona la zona central que era incompatible con la presencia de la especie y se va a mantener e incluso se va a ir incrementando y determinadas zonas de la periferia las zonas que tienen una mayor cota pues la especie va a ser desplazada o va a ir teniendo que ocupar las cotas más altas del territorio de Castilla y León si se cumplen las previsiones de la proyección realizada por el proyecto Ensembles a la hora de estas variables de climatológicas básicas como son la precipitación al témer es otro ejemplo de aplicación de lo que puede aportar este indicador a los estudios de este y por mi parte nada más queda a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta pero ahora pasará Eduardo y Rafael a explicaros el ejemplo práctico Buenas tardes a todos muchas gracias celebro comprobar que que hay una concurrencia notable como la de ayer un poco más baja pero lo cual demuestra que la turra de tablas y formatos de archivos etcétera con la que castigué al respetable en el día de ayer no ha hecho mella así que vamos a una segunda sesión y espero que hoy también la podamos superar con brío como ya nos han explicado Eduardo y Valentín hoy vamos a hacer un ejemplo de modelo de distribución de especies vamos a hacer más de un ejemplo varios ejemplos pero vamos a utilizar este módulo para evaluar cómo funciona la máquina en Mother Forest para generar este tipo de modelos ecológicos voy a compartir mi pantalla creo que ya la estaréis viendo estoy viendo mi explorador ¿verdad? si perfecto bien voy a pasar a la aplicación que ya abrí hace unos minutos como recordaréis de ayer los menús que tiene la aplicación son muy sencillitos tenemos estos cuatro y en el de módulos obviamente es donde están cada uno de ellos que además a los cuales se puede acceder sin ningún problema desde cada uno de estos botones no es que hayamos sido muy creativos pero bueno nos van a valer por lo menos para esta primera versión el módulo MDES es este de aquí clicamos sobre él y ya se nos abre la ventana en la que podemos empezar a interactuar como ya nos ha explicado al principio de la sesión Eduardo lo hemos llamado MDES para que estuviera la clave en castellano pero seguro que a todos los que estéis un poco familiarizados con este tipo de modalización lo habréis leído escuchado siempre como SDM que es su acrónimo en inglés y que es evidentemente muy conocido seguro que todos o muchos estáis razonablemente familiarizados con herramientas como Maxent como Biomod como Enfam que ya ha pasado un poco más ahora a no usarse GARP incluso otros más antiguos como Bioclim como Domain hay multitud multitud de herramientas cada uno con diferentes algoritmos que ejecutan generan modelos de distribución de especies y este es uno más que utiliza dos algoritmos como los ha explicado antes Eduardo cada uno con sus particularidades como ahora veremos ¿vale? entonces vamos a empezar a interactuar con la aplicación como hemos visto necesitamos dos entradas en la aplicación tenemos tres pestañas entradas opciones y salida vamos a empezar con la de entrada en las opciones de entrada necesitamos decirle a la aplicación dónde están las ubicaciones las presencias de la especie que queremos modelizar especie en el sentido amplio o taxón va a ser más exacto ¿vale? bien pues vamos a ir a nuestra plantilla que ya vimos ayer voy a moverme a la hoja de Excel donde está nuestra plantilla recordáis esta de ayer de la calculadora climática la primera hoja que tenemos si veis es MDs presencias clicamos en ella y tenemos una sencillita tabla con simplemente unos indicadores unos identificadores unas coordenadas X y unas coordenadas Y siempre por supuesto insistiremos todo lo que sea necesario coordenadas proyectadas nunca geográficas ¿vale? bien este archivo lo podemos guardar como CSV lo voy a repetir aunque ya vimos ayer que era muy sencillito simplemente para recordarlo vamos a guardar como y en el tipo de archivo seleccionamos CSV delimitado por comas es de resaltar que hay otros otros formatos delimitados por comas CSV Macintosh para MS2 nos olvidamos de todo esto el que pone sencillamente CSV delimitado por comas ¿vale? ya hablamos ayer de los líos entre las comas y los puntos y comas en principio Excel reconoce cuál es la configuración de nuestro equipo y Motherforest también lo hace ¿de acuerdo? vamos a irnos a la carpeta donde lo queremos guardar inputs lo tenía yo aquí ya guardado pero lo voy a machacar para que veáis que no hay trampa ni cartón ¿vale? ya vimos que esto hay que aceptarlo porque es un archivo CSV que no permite hojas múltiples es lo que queríamos y lo cerramos para no equivocarnos cerramos el archivo ¿vale? vamos a ver el archivo ¿sí? Rafa recuerda ampliar un poquito más cuando pongas tablas se veía más o menos para lo que esto vale pero bueno para futuras cuestiones ¿vale? gracias muchas gracias ya lo siento se me olvida esto voy a abrir como ayer el archivo CSV en un en un procesador de texto en OTPAD esto no lo puedo hacer más grande que yo recuerdo así que sí puedo aquí veis sencillamente lo que estamos viendo ¿vale? no tiene más misterio he de recordar un paréntesis lo que mencioné ayer de pequeño error que había en el en el archivo de de calculadora climática para que no se me olvide de estas dos columnas ¿vale? que se llamaban N y K ya está cambiado o estará a punto de cambiarse en la web para que se pueda descargar y ya estará corregido ¿de acuerdo? ¿vale? para que no se me olvide de eso y lo mismo pasa con los archivos perdón los archivos ASCII que tenemos en los rastres para la calculadora climática estos que se llamaban K y N que deben llamarse KP y NH ya están corregidos en la en el descargable de la de la web de línea ¿vale? bien volvamos a nuestra aplicación ya tenemos ese archivo que yo lo había cargado ya pero voy a probar a cargarlo de nuevo para que veáis el procedimiento muy sencillo vamos a nuestra carpeta a nuestro input este es el que acabamos de cargar presencias y lo cargamos ¿de acuerdo? podemos verlo con esta lupita de aquí lo podemos abrir comprobar que se ha cargado bien ¿de acuerdo? todo perfecto una puntualización una de las no sé si muchas pero algunas ciertas rigideces que tiene el programa ahora mismo en esta versión el indicador el identificador de cada uno de los puntos tiene que ser un indicador numérico no acepta caracteres alfanuméricos sé que esto puede ser un rollo en un momento dado que tenemos nuestra base de datos que tiene un número un identificador de parcela etcétera pero bueno implica un paso más de añadirle un código que sea numérico exclusivamente numérico ya hemos visto que lo ha aceptado perfectamente si queremos utilizar como he mencionado antes Eduardo unas variables que nos recomiende la aplicación hemos de seleccionar la especie de la que estamos hablando la que estamos modelizando mejor dicho en este caso es una muestra no es que sea mentira pero bueno es parcial pero es verdad que es de cuerpo espirinaica es real con lo cual podemos seleccionarla aquí y después como hemos de seleccionar las variables con las que queremos modelizar ese modelo de distribución de especie para cuerpo espirinaica si queremos utilizar las variables que nos recomiende la aplicación hemos de clicar aquí entonces vemos que ya directamente nos pide unas variables en concreto como siempre no me cansa de recordar que estas variables las podemos consultar en nuestro manual de usuario donde están todas enumeradas con sus definiciones unidades etcétera etcétera volvemos a la aplicación en el caso de que utilicemos variables recomendadas tenemos dos opciones lo veis aquí que pone solo variables climáticas o variables climáticas y gráficas somos conscientes de que tener disponible en formato raster es decir una cartografía continua variables gráficas ya lo estuvimos viendo ayer también se habló de ello el lunes es realmente difícil e incluso una irrealidad por lo menos a día de hoy pero hemos querido mantener la opción en el caso de que alguien por la razón que sea o lo está generando o está probando que se puedan utilizar variables gráficas las que pide aquí para la especie ¿vale? evidentemente os dais cuenta que cambia no quiere decir que a estas cuatro variables climáticas se le añadan variables gráficas sino que puede cambiar esto como también avanzó antes Eduardo es fruto de los trabajos de autoecología de los análisis de multivariantes de los el espectro ecológico de cada una de las especies y se han seleccionado las variables más relevantes que mejor pueden definir el 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 nicho ecológico de la especie ¿de acuerdo? bien nosotros no vamos a utilizar las variables recomendadas ¿vale? sino que vamos para hacerlo para que sea más liviano tener tantas variables y vamos a utilizar las que nosotros queramos ¿cómo hacemos para decirle qué variables queremos? pues seleccionamos aquí una carpeta en las que estén los archivos ASC ¿vale? va a utilizar todos los archivos ASC que encuentre dentro de la carpeta con lo cual si no queremos alguno de ellos hay que sacarlo de esa carpeta o cambiarle la extensión como queráis ¿vale? entonces pues nada buscamos nuestra carpeta tenemos rasters MDs aquí donde las tengo y ahora os voy a enseñar cuáles son estas ¿vale? está cargándolas ahora mismo veis que ya nos ha nos ha identificado perfectamente los tres ASC que tengo en la carpeta ¿vale? ahora os enseño y hay que decirle qué variable es cada una de estas porque él no puede saber el programa no puede saberlo evidentemente si nosotros nos equivocamos aquí al al señalar qué variable es el programa va a funcionar bien el resultado va a estar bien simplemente que los resultados el informe que va a salir etcétera van a tener cambiado el acrónimo y nos vamos a hacer un lío con lo cual simplemente tener cuidado y decir que esto es la ETP decir que esto es la precipitación total y decir que esto es la temperatura media ¿vale? por supuesto aquí podemos perdón aquí me he equivocado y me avisa de que tengo duplicado el tengo duplicado el el acrónimo ¿vale? ya los tengo los tres identificados pero por supuesto puedo meter variables que no sean ningunas de estas aquí tenemos una opción de order de otro ya veis siguen saliendo las voy viendo a la vez que os lo cuento siguen saliendo mezclas a veces de inglés y castellano en la aplicación son cosas que queremos corregir en versiones posteriores si clicamos en order entonces podemos aquí decirle que esto es pues el número de pájaros o lo que sea podemos poner lo que queramos ¿de acuerdo? pero bueno este no es el caso de hecho un inciso para desengrasar un poco ha habido modelizadores de este tipo de de técnicas que han publicado artículos en los que se han hecho modelizaciones por ejemplo para definir el área de distribución del botijo esto lo han hecho investigadores españoles o también se hizo en otra ocasión que lo tengo por aquí buscado se hizo una modelización de cuál era la distribución del Big Food del Yeti en Estados Unidos a partir de presencias supuestas de de excursionistas que supuestamente veían al Yeti esto está publicado en el Journal of Biogeography no es nada no es ninguna revista de de poca monta entre otras cosas porque venía el argumento de los autores era cuidado que se puede modelizar cualquier cosa que tenga sentido y además también esto era interesante venía a la conclusión a llegar a la conclusión de que el modelo de distribución del Yeti era bastante solapado estaba bastante solapado con el de ursos americanos con lo cual era probable que lo que veía la gente en realidad era un oso no un Yeti bien ya tenemos nuestras variables vamos a verlas voy a pasar a mi pantalla de GIS de SIG mejor dicho los tengo aquí cargados para que los veáis hoy vamos a trabajar al principio de la sesión en la comunidad de Madrid he cargado estos tres rasters los mismos que acabo de cargar en Mother Forest y pues nada pues un raster de un kilómetro de resolución en el que están las variables que acabo de subir la ETP según font weight la precipitación total y la temperatura media con una rampita con lo que se vea esto es lo que hemos subido volvemos a nuestra pantalla de Mother Forest ya tenemos nuestros inputs ahora vamos a ir a las opciones de modelización un inciso que se me olvidaba si aquí clicáramos otra especie que también podemos por supuesto decirle que es otra especie de momento no nos permite escribir cuál vale sin duda saldría otra y le pidiéramos que nos recomendara variables nos va a decir que no puede vale y me dice ops no tenemos y aquí vuelve a salir un mensaje en inglés vale no es el caso así que vamos a desclicar y a poner cuercus pireneca vale bien vamos a pasar a la pestaña de opciones de modelo vale como hemos visto antes muy rápidamente nos ha explicado los dos algoritmos que están incluidos aquí el índice aditivo y el índice factorial he de decir que estos acrónimos vienen una vez más mezclado el inglés con el castellano es índice perdón este está en castellano está bien perdón índice de potencialidad aditivo índice de potencialidad factorial lo de potencialidad es un término que se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo en estos trabajos de autoecología pero ha dado lugar en ciertos ámbitos en ciertas ocasiones a confusión a digamos a que mezclar el concepto de potencialidad ecológica de capacidad de un territorio para albergar a un taxón confundirlo con la productividad entonces por eso últimamente preferimos aunque se ha quedado con el acronismo preferimos llamarlo idoneidad o aptitud algo parecido y también nos oiréis hablar en un sentido un poco laxo ya nos perdonaréis los ecólogos o los estadísticos de llamarlo a veces la probabilidad de existencia de una especie no es una probabilidad pero a veces puede entenderse puede interpretarse como tal a parte de que esos valores esos índices varían entre 0 y 1 y es fácil para interpretar los resultados imaginárselo como una probabilidad ¿de acuerdo? Rafael nos pregunta Alejandro perdón Alberto que si estos datos raster los tenéis para poderlos o se pueden descargar nosotros no podemos proporcionarlos realmente estos son datos que ha generado la EMET y que ha cedido al INIA con fines de investigación no sé cuál es la política ahora mismo de la EMET no sé si hay alguien en la audiencia que sea de la EMET o alguien que está escuchando que sea de la EMET porque la política en cuanto a liberación de datos no ha sido siempre la misma estaría bien investigarlo yo ahora mismo no puedo responderlo o sé si algún otro alguien de la audiencia puede hacerlo no sé si ahora mismo estos rasters están disponibles y digo estos rasters no me refiero en concreto a esto que estamos viendo aquí por ejemplo de la ETP la precipitación total la temperatura media esos no nos los ha proporcionado la EMET porque son rasters derivados de la información bruta entre comillas que son rasters de precipitaciones temperaturas mensuales lo que veíamos ayer que metíamos como input en la calculadora climática para obtener parámetros que son estos algunos son triviales como la temperatura media la media de los 12 rasters mensuales la precipitación total es la suma la ETP ya no es tan trivial y otros estos son derivados se han generado en el INEA indicar que Eduardo está colgando algún enlace como complemento de lo que estás comentando y nada más pregunta también otra persona que de dónde se pueden descargar datos de presencia de especies y bueno pues entiendo que sigue un poquito la dinámica de la EMET si alguien se anima a darnos una respuesta porque lo sepa pues que levante la mano el activo del micro y pues estaremos deseosos de conocerlo Eduardo está poniendo varios enlaces he visto ahí para GBIF que es una organización que genera unas bases de datos brutales mundiales de multitud de taxones por supuesto una base de datos estupenda genial para hacer este tipo de trabajos es el Inventario Forestal Nacional que es una fuente de datos brutal brutal tremendamente útil que tiene coordenadas cada vez mejores para este tipo de trabajos las coordenadas que vienen desde el Inventario Forestal número 2 son perfectamente utilizables aunque pueden tener errores relativamente grandes para la escala de trabajo en la que solemos manejar este tipo de modelos son suficientes pero ya digo que en el Inventario cuarto que ya está terminándose hay coordenadas muy 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 precisas con lo cual el Inventario Forestal es una fuente de datos estupenda para identificar la ubicación de presencia de especies en este caso evidentemente arbóreas forestales o también arbustias también hay una pregunta perdona y ya termino si si no no hay problema Marta González pregunta que cuáles son las variables mínimas climáticas a incluir en este módulo ETP PT o TM TM se pregunta por esa cantidad se refiere no sé si se refiere al ejemplo que estoy haciendo estoy haciendo con esas variables porque para hacer un ejemplo ¿vale? el qué variables meter es un tema peliagudo en ecología los métodos que se manejan en Model Forest sobre todo IPA el algoritmo IPA trata de lidiar lo mejor posible con las fuertes correlaciones que hay entre muchas de las variables ecológicas a veces son brutales las correlaciones que hay como es fácil imaginar el IPF maneja mejor peor este aspecto pero en cualquier caso un análisis previo muy útil que se suele hacer no lo hacemos nosotros hace de todo el mundo que trabaja en este tipo de modelización es hacer por ejemplo un análisis factorial o un análisis de componentes principales previo de todas las variables que se tengan para identificar aquellas que recogen o digamos que representan de mejor manera a toda la variabilidad del espectro ecológico pero no hay un número mínimo evidentemente meter un solo una variable tiene bastante poco sentido porque te vas a dejar algún aspecto clave del nicho ecológico sin modelizar si metes precipitación no estás metiendo régimen térmico si no metes excitación térmica si metes excitación térmica no metes el régimen plurimétrico etcétera entonces siempre es bueno que al menos hay una variable del régimen hídrico otra vez térmico otra vez plurimétrico y por supuesto si hubiera datos edáficos también de los aspectos edáficos eso ya hemos dicho en repetidas ocasiones que es complicado tenerlo a escala territorial ¿vale? bien vamos a continuar con las opciones de modelo estamos hablando de que teníamos dos algoritmos que vamos a probar primero con el índice aditivo que como decía antes son los índices se comportan diferente en distintos aspectos y además necesitan distintos parámetros para su para su modelización eliminar duplicado ya lo ha explicado Eduardo lo que es se recomienda tenerlo siempre activado para evitar sobre información información redundante cuando tienes dos puntos dentro de la misma celda del raster recordemos que en este caso estamos trabajando un kilómetro que es una resolución más que buena para una escala de trabajo regional o nacional pues evidentemente estás repitiendo información exactamente igual es idéntica y no añade valor al modelo que estemos generando el percentil del hábitat central que no es otra cosa se puede interpretar también como una media robusta este tipo de algoritmos los dos están trabajando con medias robustas lo que en estadísticas se llaman medias robustas o estadísticos robustos eliminan no eliminan sino que quitan peso a las observaciones más alejadas de la centralidad de la distribución de la muestra y por último este parámetro B que también nos ha mencionado Eduardo mejor no tocarlo pero evidentemente lo dejamos a disposición de los usuarios por si se quiere investigar si quiere trastear si quiere poner a prueba la aplicación nosotros si se está trabajando para publicar para hacer trabajos operativos trabajos publicados mejor no tocarlo pero si se quiere probar a cambiarlo para ver cómo funciona nosotros agradecemos que se hagan para ver si puede fallar para ver si puede dar problemas ¿de acuerdo? ¿cómo funciona este parámetro B? está creo publicado además en abierto en la revista Forest Systems y creo que incluso está en castellano porque esta aplicación tiene más años que la orilla del río yo creo es muy antiguo está seguro en castellano casi con total seguridad ¿vale? después pasamos a la validación que como ha dicho Eduardo es algo clave en cualquier tipo de modelización no solo en esto cualquier tipo de modelización podemos tener unos resultados de un modelo súper bonito que da en el mapa estupendo pero si estamos haciendo una cosa que la podríamos haber generado por azar pues tiene bastante poco valor las dos formas de validar el modelo pueden ser por un set de datos independiente con lo cual ya no podemos devolver intervalos ni máximos ni mínimos ni desviación estándar damos la opción porque es algo que se hace a menudo y porque también tiene un gran valor testar un modelo con una muestra que no tenga nada que ver con la que se ha utilizado para modelizar pero tiene ese inconveniente ¿vale? nosotros vamos a utilizar el caso de la submuestra para que veáis toda la potencia que puede tener y para ello utilizamos fundamentalmente la curva de Boyce-Girce que ha mencionado antes Eduardo y os voy a explicar ahora en qué consiste esta curva porque es fundamental entender bien cómo funciona y cómo se calcula porque hay un momento como ahora veremos dentro de unos minutos en el proceso de modelización en el cual hay que interaccionar con el programa ¿vale? y hay que entender bien cómo funciona ¿vale? nosotros voy a pasar al SIG voy a enseñaros un modelo que ya he hecho ¿vale? para que veáis cómo funciona tenemos unas presencias en este caso de Puercus Pirineica como habíamos visto en la Comunidad de Madrid y tenemos imaginemos que hemos generado este modelo de predicción ¿vale? los verdes es alta probabilidad o aptitud y los marrones baja probabilidad o nula como vemos un buen modelo modelo que esté prediciendo razonablemente bien la distribución de la especie como este que estamos viendo es fácilmente entendible que va a asignar es decir va a predecir valores altos de probabilidad valores altos de aptitud donde sí está la especie veis que los puntos negros están en general en zonas blancas verdes algunos en marrón pero en general la mayoría están en zonas verdes zonas con alta aptitud ¿vale? esto es lo esperable de un buen modelo ¿qué ocurriría si fuera un mal modelo? pues que tendríamos algo parecido a esto es decir una cosa aleatoria completamente con lo cual tendríamos valores de aptitud que estarían en todo el espectro del valor que puede tomar el índice que es de 0 a 1 ¿de acuerdo? este es el planteamiento entonces la curva de Boyce-Hirsel lo que hace es decir muy bien si nuestro modelo predice bien quiere decir que en cada tramo de nuestro valor de índice imaginemos que este es el famoso API que acabamos de ver que va desde 0 hasta 1 y si no lo está lo normalizamos para que vaya desde 0 hasta 1 vamos a ver cuántos puntos de los que nosotros hemos utilizado como presencias ¿vale? cuántos de estos negros tienen un valor de potencialidad según mi modelo que esté en cada uno de los tramos que voy a definir ahora de este eje que va desde 0 a 1 es decir voy a coger el anotador para dibujar imaginémonos que definimos una ventana de 0 hasta 5 aquí vamos a ver cuántos puntos de nuestra muestra de la que hemos utilizado para modelizar tienen un índice de aptitud según el modelo entre 0 y 0,05 ¿vale? pues entonces es tan sencillo como vaya es tan sencillo como asignar el valor de aptitud según nuestro modelo que son estos de aquí esta muestra no es la misma que estáis viendo en el SIG ¿vale? pero se daría igual porque es que tengo mucho más puntos tengo 100 y pico asignamos el valor de probabilidad el valor de aptitud a cada uno de nuestros puntos y vamos viendo en cada una de estas ventanas de estas ventanitas sobre el eje que tenemos aquí cuántos puntos caen dentro de esa ventana y después cogemos esa ventana y la movemos otro poquito hacia la derecha ¿cuánto la movemos? pues lo movemos a lo que le hayamos dicho en el desplazamiento que es el valor que aparece voy a moverme a la Mother Forest es este valor de aquí ventana móvil de validación ventana de validación el ancho y el desplazamiento con lo cual lo que hay que hacer es repetir ese cálculo mover esta ventanita voy a escribir de nuevo tenemos una ventanita aquí calculamos borramos esta ventanita calculamos se va a esa ventanita calculamos y así lo hacemos todas las veces hasta llegar a la última ventanita que si tenemos un ancho de ventana de 0,05 pues irán desde 0,95 hasta 1 ¿vale? y calculamos todos esos valores que es lo que tenemos en esta columna de aquí en predict es decir el porcentaje de todos los valores que hemos asignado en nuestros puntos de presencia que caen en cada una de esas ventanitas aquí en la abscisa como veis tengo puesto el centro de la ventana ¿vale? perdón tengo puesto el extremo derecho y se va moviendo 0,02 que es el desplazamiento que he puesto calculo el porcentaje ¿vale? esto es lo que nuestro modelo está prediciendo en cada una de esas ventanas bien ¿qué ocurriría si el modelo fuera un modelo al azar? que lo hubiéramos hecho a voleo como esa especie de sal pimienta que hemos visto aquí ¿vale? este de aquí ¿qué ocurría en ese caso? pues que si lo asignáramos por azar el número de hipotéticas presencias que caerían en esta ventanita que va desde 0,05 sería el número de celdas que nosotros hemos predicho que tiene una potencialidad entre 0 y 0,05 y lo mismo ocurriría con la siguiente ventanita la que vaya de 0,02 hasta 0,07 ¿cuántas celdas tengo dentro de esa ventana que tenga un valor asignado según un modelo de entre 0,02 y 0,07? pues ese número de celdas dividido por el total de celdas de mi territorio modernizado es el porcentaje de celdas que por azar podría asignar yo a unas presencias que cayeran dentro de esas celdas podría asignarle yo ese valor de aptitud ese valor del índice API eso lo hacemos con todas las ventanitas hasta llegar al final hasta el valor 1 y después ¿cuál es el planteamiento? si nuestro modelo funciona mejor que 1 hecho al azar que un modelo aleatorio el cociente entre el valor predicho y el valor esperado por azar tiene que ser mayor de 1 siempre que supere esa ordenada perdón esa ordenada ese cociente que es lo que tenemos en las ordenadas en el eje y aquí siempre que supere el valor 1 entonces es que nuestro modelo está funcionando mejor que un modelo hecho al azar un modelo malo ¿de acuerdo? así es como funciona la curva de Boyce-Gest además como tenemos la opción en nuestro Model Forest de repetir esto las veces que queramos y por los locos obviamente podemos generar esta curva muchas veces calcular la media y por supuesto calcular un intervalo de confianza ¿vale? que por defecto lo hacemos con el 95% con un 5% de nivel de significancia ¿vale? para que evidentemente no sean todas las curvas iguales tenemos que partirla en una muestra de entrenamiento y una muestra de validación ¿vale? lo habitual es poner el 30% pero esto se puede modificar aquí sin ningún problema ¿vale? ya por último esta casilla perdón penúltimo esta casilla que tenemos aquí de semilla aleatoria lo que sirve es para si queremos hacer una modelización y repetirla exactamente igual es decir que parta la muestra en su muestra de entrenamiento y su muestra de validación exactamente igual ponemos siempre la semilla igual si mantenemos si yo siempre dejo cero aquí siempre me hará la siguiente vez mañana pasa cuando sea me hará siempre con la misma muestra la misma partición si no queremos que sea así pues basta con modificar y poner un número entero que cualquiera que queramos y será diferente ¿vale? esto pues si queremos replicar por alguna manera por alguna razón la modelización que hicimos ¿vale? ya por último en las opciones de modelo está esta casilla de aquí de área de predicción como ya nos ha explicado Eduardo se la pasa por alto una cosilla también porque está el texto aquí es un poco confuso realmente el área de predicción se puede recibir tanto se puede referir tanto a una área de predicción distinta en el espacio y en el tiempo es decir si nosotros queremos modelizar la distribución de una especie con datos de hoy con clima de hoy pero luego proyectarla a un escenario que sea distinto de distinto clima tenemos que clicar aquí en otra e introducirle aquí las variables las mismas que hayamos introducido lógicamente en el proceso de entrenamiento en el proceso de movilización meterlas aquí para ese nuevo escenario si es otro escenario territorial pues meteremos si es Madrid y lo queremos proyectar en Segovia pues ponemos la ETP de Segovia la participación de Segovia etcétera si lo que queremos es que sea en el mismo sitio pero con otro pero que sea con otros modelos climáticos una predicción de cambio climático como nos ha enseñado Valentín a medio plazo a corto etcétera meteríamos aquí estas variables ahora lo veremos haremos un ejemplo ya por último en las opciones de salida es tan sencillo como decirle donde queremos guardar directorio de salida y le decimos como queremos que se llame vamos a llamarlo Madrid por ejemplo esto ya nos ha explicado Eduardo lo que significa no voy a generar los ficheros rastres intermedios porque ahora no lo vamos a ver eso solamente tiene sentido cuando queremos por alguna razón vemos que una réplica tiene resultados muy raros inexplicables pues podemos generar los rastres intermedios dejar aquí la misma semilla aleatoria siempre y podemos ver qué pasa con esa réplica ¿de acuerdo? no voy a tocar ninguno de esos parámetros se pueden modificar obviamente y vamos a modelizarlo con esta situación perdón me falta el mismo de la entrada ¿vale? está bien una vez que hemos terminado de poner todos los parámetros repasarlo ver que esto está bien que el modelo tenemos los parámetros que queremos introducir las variables que queremos introducir la especie y ya estaría ya está listo para lanzar le damos a ejecutar ¿vale? ya veréis que en un momento dado nos va a pedir interactuar se pone a hacer las réplicas veis que es muy rápido un modelo que que funcione razonablemente bien la curva va a tener esta pinta es decir empieza a creer en parte desde cero empieza a crecer empieza a crecer supera el valor de uno a veces puede volver a bajar pero en general lo supera y es más o menos creciente hasta valores pueden ser muy altos aquí tenemos una ordenada hasta 30 pero pueden ser incluso mayores puede que al final descienda un poco incluso que el el intervalo de confianza se abra mucho porque tenemos pocas observaciones dentro de este intervalo del intervalo final además la movilización que hemos hecho que es con solamente 30 observaciones que son relativamente pocas ¿de acuerdo? pero aquí lo importante es que nos está pidiendo que seleccionemos los puntos para los umbrales el más crítico es el primero el marginal es el que nos define por debajo del cual vamos a considerar que la especie no es viable y por encima del cual sí lo es los otros dos nos sirven para establecer clases es decir clase óptima o clase adecuada o clase marginal que son más o menos subjetivas pero que nos sirven después para su representación cartográfica ¿vale? pero el primero el marginal es el más crítico mi recomendación nuestra recomendación es siempre clicar donde cruza la curva el valor 1 ¿vale? e incluso si se es más estricto donde el intervalo de confianza inferior cruza el valor 1 ¿vale? he de decir también aquí que continuando con el espíritu un poco vintage de esta aplicación la forma de hacer zoom se puede hacer zoom en esta en esta gráfica es un poco pues eso ochentera veis que aquí tenéis unas teclas la V y la S para movernos a hacer zoom vertical y la A y la D de nuestro teclado para hacer zoom horizontal no es que sea lo más siglo XXI que se puede pero bueno de momento nos vale podemos hacer aquí un zoom entonces se ve mucho mejor donde podemos clicar aquí nuestro límite marginal aquí bueno serían las ya está ¿de acuerdo? si queremos volver al zoom inicial basta con dar a la tecla escape y salimos de la vez ¿vale? ahora queremos poner el donde estaría el umbral de adecuado para ello clicamos en adecuado y ahora vamos a clicar esto ya es más subjetivo insisto podemos ver que en la curva crece rápidamente desde uno luego se estabiliza se mantiene razonablemente estable y luego vuelve a crecer bueno puede ser puede tener sentido que digamos que la zona adecuada empieza aquí y va a terminar razonablemente por aquí entonces ahí clicaremos en el caso de lo que por ejemplo aquí esto es más subjetivo insisto ¿vale? y estos valores luego los recuperaremos donde hemos clicado ya estaría vamos a aceptar y termina en unos segundos está terminando va al 97% está escribiendo el informe en PDF no significa terminado de nuevo en inglés muy bien pues ya hemos terminado vamos a ver qué hemos obtenido voy a cambiar a mi explorador de archivos que está aquí voy a ir a la jornada 3 a los outputs os acordáis que lo hemos llamado mat ¿qué tenemos aquí? pues un montón de información estos archivos en formato PNG son imágenes que se proporcionan separadas por si se quieren utilizar en algún otro tipo de informe pero están todas dentro de este PDF ¿vale? este PDF es el informe en el que nos dice qué tipo de modelización hemos hecho y cuál ha sido su validación vamos a abrirlo y veis lo que tenemos nos hace primero un resumen de los ficheros de salida que tenemos es decir lo que tenemos en la carpeta que acabamos de ver después nos dice qué parámetros hemos utilizado para nuestra modelización qué modelo estamos qué algoritmo hemos utilizado si hemos eliminado duplicados qué variables etcétera todos los parámetros que hemos introducido después nos hace un resumen del hábitat de las variables que hemos introducido en TP precipitación y temperatura pues el límite inferior un límite inferior todo eso está el que significa todo esto con más exactitud está en las publicaciones que aparecen en el manual Rafael nos hacen una observación José Frutos parece que se ha perdido un poquillo dice por favor ¿podrías volver a explicar el razonamiento por el cual marcas en la gráfica el valor óptimo? Ah vale sí, sí por supuesto voy a ir a la gráfica no puedo recuperar la gráfica que hagamos de ver la tenemos aquí ¿vale? el razonamiento es que buscamos zonas de la curva ¿vale? donde haya un cambio de comportamiento por así decirlo ¿vale? en este caso esto insisto en que es muy subjetivo el que es más subjetivo es decir cuando la curva supera el 1 es que está es significativamente mejor nuestro modelo que el 1 un modelo aleatorio un modelo hecho por azar con lo cual ese es bastante objetivo a partir de ahí yo mi interpretación aquí sería la curva sube rápidamente y luego se estabiliza o no crece tan rápidamente bueno pues el límite inferior para la zona adecuada sería más o menos por aquí y después aquí vuelve a crecer hacia arriba drásticamente aunque luego vuelva a caer es cierto pero esto como os he indicado antes es probablemente bueno seguro fruto de que tenemos muy pocas observaciones en la última ventana entonces es más inestable ¿de acuerdo? entonces he marcado aquí podría haber marcado aquí es relativamente subjetivo insisto pero bueno insisto en que estos puntos nos sirven para sobre todo para crear clases para su representación cartográfica no sé si con esto he respondido razonablemente a la pregunta si tiene alguna cosa más o lo indique en el chat o que levante la mano y que intervenga directamente de acuerdo muy bien ya tenemos este resultado que era el hábitat para los tres parámetros en este caso climáticos que hemos utilizado y seguimos bajando tenemos un resumen porque clicamos en su momento en la última pestaña en la de opciones de salida que nos diera los histogramas y los scatter plots los diagramas de dispersión básicamente para tener una información razonable de qué variable estamos utilizando cuál es su correlación veas qué correlación tan brutal lógico hay entre la ETP y la temperatura media y aquí llegamos a la validación bien estos puntos que tenemos aquí estos valores que tenemos aquí son el valor de nuestro índice aditivo de potencialidad donde hemos clicado el valor de la abscisa en este gráfico voy a hacer un poquito zoom out aunque lo veis un poco mejor para poder verlo a la vez vale aquí hemos esto es el valor 0,04 para el valor de API porque aquí estamos viendo el valor de API el valor de la aptitud estamos viendo normalizado ¿de acuerdo? hemos dividido todos los valores de API de toda nuestra muestra lo hemos dividido por el mayor valor que es el que aparece aquí como valor normalizado 0,51 es tan sencillo como un cambio de escala para poder representarlo siempre entre 0 y 1 no es más que eso ¿de acuerdo? entonces estos valores de aquí nos permiten después generar una escala perdón una leyenda en nuestra cartografía para diferenciar las tres clases de aptitud que vamos a definir ¿vale? estos valores por eso son importantes tenerlos caros después aparece la sensibilidad y el estimador de Kolmogorov-Smirnov ¿qué significa esto? la sensibilidad realmente es un valor naif en sí mismo al ser modelos que utilizan solamente datos de presencia porque como os podéis imaginar si nosotros predijéramos un modelo que dijera que la especie que estamos modelizando puede vivir en cualquier sitio tendríamos un 100% de sensibilidad es decir todos los datos de input de presencia que hemos introducido tendrían valor según este modelo positivo de que va a vivir ahí la especie no vale para nada realmente eso pero si nos vale para comparar las sensibilidades de las muestras de calibración de todas las que hemos hecho hemos hecho 10 réplicas acordaos con las muestras de validación cuando estos valores son muy distintos es que el modelo no funciona bien ¿de acuerdo? es inestable mejor dicho es inestable ¿vale? además compara cada vez que hacemos una réplica y partimos en muestra de entrenamiento muestra de validación compara las distribuciones de nuestros valores predichos ¿vale? dentro entre la muestra de calibración y la muestra de validación hace un test de conmogado de Smirnoff de comparación de muestras empíricas ¿vale? veo ahí veo que hay una pregunta podría repetir el nivel de significancia que metiste en el número de réplicas si lo tenemos aquí si no está en el informe aquí arriba veis que está puesto el número de réplicas 10 está aquí y el nivel de significancia 0,05 ¿vale? y por último perdón estaba aquí nos dice bueno pues el valor medio del estadístico y conmogado de Smirnoff este es el crítico nos dice que las 10 réplicas superaron el test es decir las 10 réplicas según el test de conmogado Smirnoff la muestra de calibración y la muestra de validación la muestra predicha perdón la muestra si bien digo la muestra predicha de la distribución de los valores predichos del API son significativamente iguales o mejor dicho no podemos decir que sean significativamente diferentes siendo más estrictos ¿vale? y por último tenemos un gráfico de la desviación estándar para todas las celdas que hemos obtenido en nuestro gráfico en nuestra predicción como ahora veremos en el SIG normalmente un buen modelo tiene esta pinta tiene un gran número de celdas con una desviación estándar muy baja y un número más bajo puede llegar a tener desviaciones muy altas pero son muy poquitas celdas ¿vale? esto es el informe que es la clave realmente ¿vale? vamos a ver qué tenemos de Outputs en formato raster veis que tenemos un montón de ellos están ordenados según alfabéticamente y veis que el más importante quizás sea este ¿vale? o el más importante el que más llama la atención es el modelo medio que hemos obtenido vamos a verlo en nuestro SIG para que realmente ya lo habéis visto porque lo preparé ayer voy a cerrar esto y lo voy a añadir aquí ¿vale? vamos a añadir este modelo medio nuestra predicción como siempre ya sabéis que los astros aquí no tienen no tienen proyección con lo cual hay que decirle cuál es es este nos sale esta leyenda por defecto nosotros podríamos ya estamos viendo que el modelo no está mal veis que predice tiene valores claritos a celdas claritas valores altos del índice de aptitud donde tenemos precisamente la especie el modelo funciona razonablemente bien como ya habíamos visto en nuestro informe y aquí podríamos decirle esto es un trabajo ya de SIG podríamos meterle los umbrales que hemos encontrado y que hemos clicado nosotros en la gráfica y que nos ha devuelto el informe ponerlos aquí en la leyenda cambiar el estilo vamos a ponerle una rampa que sea más bonita la clasificamos le quitamos este porque tenemos cuatro clases contando nuestra marginal y vamos a ver voy a cambiar al informe y veo cuáles serán estos valores los podemos incluso copiar desde aquí podemos seleccionar desde aquí este es el umbral para la clase marginal es decir el umbral inferior para la clase marginal con lo cual es el que tenemos que poner aquí el siguiente que es el de la clase adecuada lo podemos poner lo debemos poner aquí y el siguiente que es el para la óptima lo debemos poner aquí ¿vale? y lo aplicamos y vemos que nos sale un modelo bastante decente ¿vale? esa es una forma de trabajar fácil para tener una cartografía que comunique bien el resultado que estamos obteniendo ¿vale? después tenemos por supuesto como ya mencionó antes Eduardo el valor mínimo del API que hemos obtenido en cada celda la desviación estándar el coeficiente de variación y el máximo la desviación estándar nos puede dar una idea muy buena de dónde está dónde es más robusto dónde es más estable nuestro modelo en dónde lo es menos como veis tiene una desviación estándar más alta donde hay valores más altos ¿vale? pero si utilizamos el coeficiente de variación que es este otro resultado ya veis que el coeficiente de variación es decir el coeficiente entre la desviación estándar y la media ya no tiene este aspecto que teníamos que coincidía más o menos la desviación estándar y la media sino que los coeficientes de variación altos generalmente los obtenemos en zonas donde la actitud es muy baja es decir donde no predecimos que la especie vaya a vivir ese es un modelo que funciona razonablemente bien es decir donde el modelo vemos que funciona bien perdón donde el modelo vemos que predice la presencia de la especie vamos a quitar el cero y así lo vemos mejor donde no predecimos tiriri perdón aquí vamos a poner transparente el cero es decir lo extra marginal ¿vale? vemos que donde tenemos una buena presencia una buena probabilidad de presencia de la especie tenemos baja bajo coeficiente de variación es decir es robusto nuestro modelo ¿de acuerdo? y por último tenemos también los indicadores de marginalidad que nos ha explicado antes Valentín para cada una de las tres variables ETP precipitación y temperatura y luego agregados los climáticos edáficos que va a tener no va a tener ningún valor evidentemente hemos utilizado variables gráficas y el total que va a coincidir con el climático ¿vale? entonces si introducimos aquí el valor el índice climático indicador de marginal climático vemos que tiene una baja marginalidad precisamente donde hay alta potencialidad ¿vale? tenemos es un modelo que funciona naturalmente bien hay alguna parcelita vamos a poner esto en otro color para que lo veáis mejor por ejemplo así veis que hay alguna parcela que sí que se escapa un poquito y tiene marginalidad más alta pero aquí podemos identificar que puntos de nuestra muestra tiene una marginalidad más alta que puntos que zonas de nuestro modelo tienen marginalidad más alta en general climática ¿vale? bien voy a hacer son ya menos cuarto voy a hacer un ejemplo de cómo se haría con el prediciendo nuestro modelo en un escenario climático distinto ¿vale? voy a utilizar los mismos parámetros que ahora he utilizado esto lo tenemos igual esto no es aviesalba es porque os piden acá no pasaría nada porque pusiéramos otro valor simplemente en el informe aparecería aviesalba nos llevaría a error simplemente ponemos aquí nuestras variables ah perdón no, no puedo utilizar lo mismo porque no tengo para Madrid en cambio climático voy a utilizar otro que tengo aquí preparado rastros en cambio climático rastros soria vale tengo las mismas variables solamente que son se llaman de otra manera estos son los rastros que generé ayer ¿vale? los que utilicé ayer para los ejemplos de calculadora climática precipitación total y temperatura media vale esto lo vimos antes aquí dejamos todos los programatos igual salvo este ¿vale? dijimos que en otra y entonces le vamos a decir aquí que utilice la ETP de un escenario en el que es muy naif pero es para probar en el que hemos subido a temperatura un grado todos los meses igual sin mayor complicación y hemos descendido un 10% la precipitación de cada mes ¿vale? insisto que no es nada elaborado simplemente para probar la precipitación total de este escenario salchichero de cambio climático la temperatura media ya los tenemos metidos aquí ¿vale? las opciones de salida podemos decir donde los queremos y aquí vamos a poner Soria cambio climático por ejemplo y lo ejecutamos ¿vale? perdón vale ¿qué ha ocurrido aquí? perdonadme que aquí las presencias que tengo he dejado las de Madrid con lo cual no intersecan con Soria lógicamente no puedo hacer nada ¿vale? no hay problema esto tiene fácil arreglo vamos a ir a nuestras presencias de Sol disculpadme tenemos aquí esto igual Cuercus Pirenaica ETP esos escenarios de cambio climático esos rastres no están en el descargable de la aplicación pero los podemos subir en las siguientes versiones no hay ningún problema perdón no son escenarios de cambio climático serios por así decirlo solamente para probar ¿vale? otra ETP Madrid precipitación total temperatura media tenemos salida esto está igual y ahora ya sí que va réplica 1 2 tarda un poquito más porque tiene que hacer más cositas 3 4 pero veis que es rápido vamos creo recordar por ejemplo hicimos un trabajo hace mucho en toda España con bastantes más variables con bastantes más puntos de presencia habituales unos pocos cientos a lo mejor es una buena 100 200 es una buena buen tamaño y en una hora podía tener perfectamente 30 réplicas sin ningún problema bien ya vemos que tenemos una curva un poco distinta pero también tiene esa buena pita de que va creciendo un poco más rara pero va creciendo vamos a hacer un poco de zoom para marcar bien dónde está lo marginal más o menos ahí vale pero adecuado bueno pues insisto que hay bastante bastante subjetividad vamos a ponerlo por aquí tiene mayor importancia ahora mismo y aquí venga un poco acholón ya está terminando todo está correcto y vamos a enseñar qué es lo que estamos obteniendo del cambio de explorador vamos a nuestro output de soya cambio climático tenemos los mismos que teníamos antes pero además tenemos unos archivos así que se llaman prediction que se refiere a lo que hemos utilizado en otra zona que no es la que hemos entrenado y aquí hemos detectado un bug que este sí que es más serio trataremos de solucionar la mayor brevedad y es que los rastres de indicadores de marginalidad sólo aparecen para la zona en la que se ha entrenado no aparecen para ese en este caso zona temporal distinta que es el escenario del cambio climático esto lo vamos a intentar solucionar porque esto sí que es más serio no poder tener esto vale tener estos indicadores de marginalidad con el nuevo escenario también voy a enseñaros qué es lo que tenemos aquí pero aquí voy a enseñaros la media y la media de la predicción es decir la media según el modelo actual y la media según el modelo de cambio climático muchas comillas vale vamos al grupo y ya veis que cambia bastante no he puesto no voy a mirar los los umbrales de todo esto pero ya veis que la zona clarita es la zona de alta potencialidad para esta especie en este caso en este caso junipero esterifera tengo aquí las presencias para que las veáis esto precisamente es un dato alimentario forestal nacional veis que el modelo funciona razonablemente bien produce en general altas potencialidades para donde está la especie pero veis que cuando muestro la predicción de la potencialidad en un escenario el cambio climático de un grado más y un 10% menos de precipitación se reduce sensiblemente los valores de potencialidad esta es la manera de funcionar en el caso de utilizar otro área en el sentido temporal y espacial de la especie y ya por último que nos acercamos al final voy a hacer una prueba con el otro algoritmo de acuerdo voy a utilizar los datos de Madrid que tardan un poquito menos inputs los primeros que hemos utilizado cuercus pirenaica aquí los rastres de Madrid de nuevo vale esto también es algo que podemos mejorar ¿verdad Eduardo? es que se puede guardar una configuración para no tener que estar clicando todo el rato esto cuando se hacen muchas pruebas que es lo normal hacer muchas pruebas en este tipo de modelos no tener que repetirlo todo el rato ya tenemos el input metido aquí vamos a cambiar al otro algoritmo el factorial vale que ya vais a ver que cambia que no se puede poner el parámetro b que no tiene sentido vale y sobre todo quiero incidir ahora lo vais a ver en cómo utilizar la interacción con la curva vale porque este indicador factorial si alguno tenéis los artículos donde se explica etc tiene un problema una característica y es que es muy drástico en cuanto al ser factorial en cuanto uno de los parámetros en este caso tenemos tres ETP temperatura y precipitación se sale fuera del hábitat en la potencialidad la aptitud en territorio que se predice es nula vale entonces es es más inestable a la hora de hacer la curva de Boyce-Girsel y ya vais a ver que salen cosas aparentemente extrañas pero que se pueden manejar de acuerdo vamos a dejar todos los parámetros de la validación igual vamos a cambiar la salida vamos a poner aquí si quiero escribir Madrid IPF vale lo dejamos igual este es más rápido incluso si no me he equivocado ya está veis que sale una curva muy rara en principio decir ostras este modelo es muy malo sin embargo lo que ocurre aquí veis que la ordenada tiene valores enormes es como si de repente el modelo aquí funcionará estupendamente y luego vuelve a funcionar mal generalmente es por esto vale pero lo que está ocurriendo realmente es que en toda esta zona donde es inestable la curva el modelo es malo lo que tenemos que hacer es hacer zoom para acercarnos a esta zona de la derecha donde veis que la curva ya empieza a tener un sentido vale vamos a hacer un zoom bastante fuerte vamos a acercarnos y veis que aquí ya sí que la cosa funciona un poco mejor no es tan buena pero funciona mejor vamos a probar se podrían probar dos opciones en este caso si se es muy estricto podríamos clicar la zona marginal aquí es decir justo donde el intervalo de confianza supera el inferior supera el valor 1 esto es lo ideal esto es lo correcto pero es verdad que en este caso tenemos solamente 10 observaciones y aquí el intervalo de confianza se hace enorme por esta falta de observaciones vale podríamos clicar aquí y tampoco pasaría nada vale pero lo óptimo sería clicar aquí vamos a clicar aquí para tener un poquito más de margen para verlo adecuado podríamos por ejemplo donde supuestamente supera el 1 y el óptimo pues por ejemplo aquí esto insisto una vez más que vamos a tener su objetivo lo importante es esto vamos a aceptar y enseguida termina y obtenemos un resultado muy parecido en el sentido del mismo tipo de archivos que hemos obtenido con el otro algoritmo ya terminado vamos a nuestra carpeta de salida Madrid IPF vamos aquí veis que tenemos los mismos tipos de archivos con nuestra media máximo los indicadores de marginalidad etcétera vamos a añadir este ejemplo del factorial para que lo veáis que tendrá otra pinta pero no será demasiado diferente vale perdona Rafa alguien se ha perdido un poco preguntaba que cómo puede añadir más variables aparte de las tres iniciales que elegimos ha intentado Eduardo responderle pero yo creo que quizá a lo mejor sea más sencillo si lo que tú le cuentas no lo entiende bien que le activemos el micro claro realmente piensa que cuando seleccionamos las variables lo único que hacemos aquí ves que lo que dice la pregunta es seleccionar el directorio donde almacena las variables ambientales archivos ASC aquí lo que estamos seleccionando es una carpeta si esta carpeta en este caso he seleccionado esta de aquí si en esta carpeta hay tres archivos ASC pues esos son los que va a utilizar si queremos utilizar otras variables tenemos que guardar en esta carpeta esos archivos ASC no sé si he conseguido responder la pregunta pues ha levantado ha levantado la mano así que le que active su micro porque a lo mejor no ha quedado demasiado claro si o sea que entiendo que si en mi archivo tengo o sea en mi carpeta tengo siete archivos luego me van a aparecer siete casillas para meter las distintas variables correcto correcto exactamente es eso exactamente vale entendido muchas gracias de nada perdón un simple apunte una tontería respecto a la prueba que estaba haciendo María en el directorio de prueba he borrado uno de los rastros cuando borro el rastro y selecciono la carpeta me seguían apareciendo tres variables pero es tan sencillo como que no ha refrescado el programa he vuelto a dar en el módulo MDs ya refresca y me dice que en la carpeta solo tengo dos rastros como te decía y te ha dicho Rafa identifica los rastros que hay en la carpeta y los considera las variables e introducir es decir que si yo ahora mismo tengo el módulo abierto e introduzco un archivo ASC más aquí esto no se va a actualizar automáticamente tengo que volver a cerrar irme a otro y volver a abrir entonces ya sí que aparecería refrescado vale es sencillamente eso de acuerdo vale estábamos viendo el resultado que ya estoy sobre la campana estábamos viendo el resultado que habíamos tenido veis que es un modelo que no es igual lógico que el que teníamos con el otro algoritmo pero se parece razonablemente bien es decir los dos se parecen bastante vale entonces como ya estamos terminando son las seis en punto solamente un último comentario no es algo que haga la aplicación pero es algo que se recomienda que yo recomiendo y recomiendo a tus investigadores que hay muchísima más experiencia que nosotros en todo esto es si se puede para hacer un modelo lo de distribución de especies no utilizar un único algoritmo utilizar más de uno en este programa nosotros proporcionamos dos todo el mundo creo que conoce Maxent que es un programa que funciona excelentemente ha sido probado en multitud de ocasiones es muy bueno utilizar una técnica que se llama Ensemble Forecasting que creo que tengo aquí un archivo una copia se empezó en este en este artículo que se publicó en Transign Ecology and Evolution fue el inicio de de hecho de un programa que está ahora mismo en un paquete de R que se llama BioMod 2 que permite hacer esto en Summer Forecasting con diversos algoritmos evidentemente no está en Model Forest en ese paquete de R pero que es una técnica muy útil para modelizar digamos de una manera más robusta utilizando más de un algoritmo y viendo dónde coinciden en las predicciones por así decirlo ¿vale? y creo que con esto he dado un repaso razonablemente decente a todas las funcionalidades que tiene el módulo de distribución de especies en Model Forest por supuesto quedo a vuestra disposición para cualquier otra pregunta pues nada damos unos un minutino o dos para ver si os animáis o si os queda algo en el tintero mientras tanto recordar que la sesión de mañana es a las siete es de siete a ocho y media ¿vale? que ahora os mandaré un correíto con los enlaces también para que los tengáis con los enlaces que han estado facilitándose hoy y que si tenéis cualquier duda cualquier cuestión lo dicho intentarlo indicar en la presentación o sea en la encuesta que vamos a pasar que se activa después y que nos quedéis con dudas y levantad la mano o escribir por el chat para que os puedan responder a cualquier cuestión mientras mientras alguien se anima se tiene que dar una unas indicaciones por si alguien interesa antes lo he mencionado creo un número razonable de observaciones para el archivo de presencias este que introducimos aquí puede ser pues unos cientos así en un sentido muy vago ¿vale? no es bueno introducir muestras que tengan miles de observaciones no sé que estemos a lo mejor trabajando a nivel mundial pero para hacer esta modernización es bueno 30 quizás sean demasiado pocas pero unos 100 200 suelen ser buenos en el caso de que quisiéramos utilizar muchas observaciones por alguna razón yo recomiendo que utilicemos un porcentaje para su muestra de validación muy alto de tal manera que el número de observaciones que se utilicen para entrenar sea de ese orden de magnitud de unos 100 100 200 y que se utilice el resto para validar es decir poner a prueba realmente nuestro modelo ser no hacernos trompas al solitario poner muchas muestras sin entrenar aplicarles el modelo y ver cómo funciona eso es si el modelo funciona bien eso va a funcionar bien a pesar de que tengamos muchísimas observaciones sin haber sido empleadas en el entrenamiento y sobre los números de variables pues como hemos avanzado antes es peliagudo pero bueno introducir variables que estén muy correlacionadas a pesar de que los algoritmos tratan de lidiar con ello pues no es buena idea porque al final es información redundante han hecho alguna observación en el chat pero así un poquito más para resaltar es que José Frutos que antes preguntaba por el tema de los datos climáticos y además dice que también le gustaría si puede ser ver algún ver algún ejemplo de cómo generar rasters climáticos rasters climáticos rasters climáticos a partir de información bruta ya en rasters vamos a ver qué nos dice igual mejor que hablarnos si quiere que levante la mano activamos micro y si te dice que efectivamente a lo que te restas refiriendo a partir de rasters climáticos de variables mensuales es lo que estuvimos viendo ayer con la calculadora si lo que estamos es pensando en generar rasters a partir de información bruta ostras es un proceso ya muy peleagudo que es a lo que se dedican los climatólogos los modelizadores de cambio climático sobre todo y esos son los datos que proporcionan todos esos organismos que nos enseñó Valentín el primer día que también nos ha explicado algo Eduardo el World Dream etcétera hay muchísimos no sé si he respondido a la pregunta dice ahora mismo está indicando que bruta creo que la observación que has hecho lo deja bastante claro entonces bueno en fin podemos ayudar en muchas cosas pero siempre dentro de la de los márgenes que que se puede en muchas de esas páginas de estos organismos que tienen datos publicados en la web se pueden descargar rasters directamente rasters incluso vienen agregados ya por estaciones o por viene muchísima información el único trabajo de SIG que realmente habría que hacer en muchos casos es calcular la media de series temporales para enero la media de series temporales para febrero etcétera etcétera de esas variables y ponerlo en formato ASCII UTM pero WordClean permite generar capas utilizables directamente en Model Forest de una manera bastante sencilla es un trabajo de SIG digamos de nivel medio no es algo complicado de hacer bueno no tenemos nada más tampoco vamos a alargar si nadie pregunta nada lo he dicho mañana nos citamos a 7 de la tarde recibiréis un nuevo enlace acordaros que será con el que accederemos y nada y nada más cualquier observación pues estamos a vuestra disposición tanto a través de la encuesta como si queréis escribir algún correo a formación arroba forestales punto net y yo os la traslado a cualquiera de los ponentes de acuerdo así que sin más nos despedimos hasta mañana gracias gracias a todos gracias a vosotros hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.